Vamos a dar una vuelta aquí por la plaza. Aquí es la plaza de libertad, estimados suscriptores. Nunca me imaginé haber venido a este lugar desde Melbourne, Australia, pero aquí estoy. No conocía muy bien esta plaza, aunque viví aquí en El Salvador por 22 años. No venía yo a este lugar porque se veía bastante peligroso. La primera vez que conocí bien este lugar, la plaza de libertad, fue después del COVID. Creo que fue una fecha que cambió la vida de todo el mundo, antes y después del COVID. Antes del COVID no sabía yo mucho de estos bailes, de la plaza, hasta que un día vi un video de los bailes de la plaza. Y me interesó bastante la música, porque todo me interesó de que mucha gente que necesita ayuda, mucha gente bastante pobre. Y así fue como comencé a ayudar a mucha gente sin conocerlas y sin conocer a la persona que sirvió como puente de ayudas. Así fue como conocí la plaza de libertad. He viajado tres veces. Creo que ahora ya estoy más familiarizada con la gente de aquí, de la plaza. Hay mucha gente que me conoce ya, creo. Tengo algunas amistades aquí. La plaza de libertad. La plaza de libertad. La plaza de libertad. La plaza de libertad. Es que la vez del amor Si lo acepto Si lo acepto Es interesante venir A El Salvador Después de Quiero ver cuántos años Me ausente Me ausente Tiene quizás como 24 años Y ya no quería De nuevo A mi país Voy a venir de nuevo Eso sí ¡Suscríbete al canal!